Bueno, la verdad que hace tiempo que nosotros veníamos trabajando de alguna manera ya tanto informal, digamos, de manera conjunta, y bueno, y ahora la idea era darle como un marco más formal a este trabajo. Es súper importante para nosotros poder aliarnos con otras instituciones que busquen, digamos, el beneficio o acompañar y ser el soporte, en este caso, para la mujer, ¿no? Que nosotros estamos trabajando con un enfoque de género. La verdad que hace mucho tiempo que nosotros, bueno, venimos brindando algunos servicios para las mujeres, y siempre una de las patitas capas más débiles es el tema de, por ahí, enfocarnos en el tema, por ejemplo, de violencia, ¿no? Que es un tema, digamos, donde sabemos que necesitamos cierto apoyo, y la verdad que, bueno, en este caso, digamos, es el lugar que creemos que es uno de los lugares más aptos para que realmente puedan brindar ese apoyo que la mujer hoy necesita, ¿no? Nosotros tenemos las puertas abiertas, la verdad, que para todo tipo de mujeres. Si bien nosotros trabajamos lo que es microcrédito, brindamos un servicio de salud, acompañamos a la mujer y al grupo familiar con el servicio de salud, y brindamos también capacitaciones a las mujeres. Si bien por ahí la primer puerta muchas veces es el crédito, y muchas de nuestras clientas son emprendedoras, son personas que quieren salir adelante, que quieren mejorar su situación, no solamente vienen por el crédito, ¿no? Muchas veces vienen porque necesitan un espacio, necesitan un lugar, necesitan sentirse identificadas, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, las puertas, la verdad, que son muchas, por las cuales tienen acceso las mujeres, ¿no?, al trabajo que nosotros realizamos. Nosotros actualmente estamos trabajando en Salta, Jujuy y Tucumán. Estamos trabajando con 15.000 mujeres, ese es el número con el que estamos trabajando actualmente. Nosotros, bueno, siempre tenemos una lista, digamos, enorme de capacitaciones con la que trabajamos, entre ellas, obviamente, algunas que tienen que ver con un enfoque financiero, digamos, de salud financiera, pero también hacemos mucho hincapié sobre todo lo que es el desarrollo personal, ¿no?, de la persona, y bueno, ahí también hemos trabajado de manera conjunta, y bueno, la idea es seguir potenciando ese trabajo, ¿no? La verdad que creo que hay mucha información que muchas veces no llega, o llega de la manera incorrecta, y bueno, queremos hacer foco, digamos, allí también, ¿no? Nosotros tenemos un 0800 donde pueden comunicarse, y allí de acuerdo al lugar donde se encuentra la persona, se puede distribuir, tenemos distintas oficinas, ¿no? La oficina central está en Jujuy 215, allí es donde también brindamos el servicio de salud a nuestras emprendedoras, y bueno, y después tenemos distintas oficinas, ¿no?, tanto en Salta Capital, en San Salvador de Jujuy, en San Miguel de Tucumán, y también estamos en Rosario y en General Güemes, Rosario de Lerma y General Güemes.